La comunidad de San Ángel se encuentra aproximadamente hora y media de la ciudad de Cancún, tomando la carretera libre hacia Mérida y la desviación de Valladolid Nuevo, con dirección a Cantún Ilquín, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Quintana Roo. En San Ángel, al salir el sol, sus habitantes se disponen a realizar sus actividades diarias, sembrar maíz, limpiar la casa, atender el negocio, ir a la escuela, actividades que se realizan en todas las comunidades de la zona maya del estado de Quintana Roo. Sin embargo, San Ángel pertenece a la red de ecoturismo Puerta Verde, la cual nace como un circuito intercomunitario de recreación personalizada de baja densidad y como trabajo conjunto del Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam, la Semarnat, la Conant y la Sectur, además del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y con la firme intención de ofrecer calidad cultural y ambiental, además de información rica en conocimiento y experiencias para el turista que logren su sensibilización. Esta empresa intercomunitaria se encuentra formada por ocho pequeñas empresas que se encuentran en seis poblaciones, El Naranjal, Nuevo Durango, San Ángel, Solferino, Chiquilá, Holbosh, todas pertenecientes al municipio Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Esta red, en conjunto con la Sede Sol, la Sede I y otras instituciones gubernamentales, han fomentado la creación de circuitos turísticos sustentables en la zona maya, por lo que además de la agricultura, dedican una pequeña parte de su tiempo al desarrollo de productos turísticos dedicados a la naturaleza y a la difusión de algunas de sus manifestaciones culturales, como el bordado maya y la medicina tradicional. Con esta premisa, se crean dos grupos que pertenecen a la cooperativa del proyecto, El primero, llamado Bordados Ecológicos, SCDRL, y el segundo, Mayatsac, que son los dos grupos dedicados al fomento cultural dentro del proyecto ecoturístico. Doña Rosa es la encargada de bordados ecológicos. Ella, junto con cuatro mujeres de la comunidad, se han dedicado a crear verdaderas obras de arte en tela de manta, bordado a mano y a máquina, las cuales fueron adquiridas gracias al apoyo de la Sede Sol, quien les brindó un préstamo. Además, han comenzado a construir un pequeño local a las puertas de la casa de Doña Rosa. Aquí no solo venderemos nuestros trabajos, sino también lo de otras artesanas. Es más, ya hasta tengo mi primera compra de bipiles. Los turistas pueden acercarse al taller y verlas trabajando en sus nuevos proyectos o solo comprar su mercancía. Mayatsac significa medicina maya. Aquí, Doña Piedad y tres mujeres más han trabajado arduamente con un químico que viene de la Ciudad de México para aprender a hacer jabones, para hacer jabones, shampoos, píldoras, árabes para la tos y polvadas para aliviar una gran cantidad de males. Pero esto sin descuidar sus actividades matutinas. Nosotras hacemos todo, desde la recolección de plantas en el monte hasta los procesos químicos que hemos aprendido. Pocos son los turistas que nos tienen paciencia para observar todo el proceso de elaboración de nuestros productos. Cada uno de sus productos hablan de la relación de respeto de la gente para con la naturaleza y el orgullo de sus tradiciones ancestrales. Además de crear una verdadera artesanía de cada jabón, ya que los envuelven con cortezas de árboles de la región, dando así una muestra del arte popular del estado. San Ángel, uno de los proyectos realmente sustentables del estado de Quintana Roo, en donde el turismo se ha convertido en una actividad complementaria a pesar del enorme trabajo que se ha realizado en la Laguna San José. Como la construcción de la Torre Panorámica, la instalación de una tirolesa, el aprendizaje del manejo de los kayaks, la atención al público y las clases del idioma inglés. Además, a unos kilómetros de ahí se encuentra una pequeña zona arqueológica que complementará el proyecto turístico. La gente de San Ángel, tan natural, tan única, tan cálida, nos hace sentirnos orgullosos del patrimonio cultural que poseemos como mexicanos y nos procuran enseñanzas de humanismo y respeto a la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!